Esperemos que sea otra la agenda. De regreso en el país, en Morelia, Michoacán, 24 niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años escaparon el sábado de una casa hogar operada por el DIF local porque dicen los cuidados que reciben ahí no son los óptimos. Afortunadamente, todas fueron ubicadas sanas y salvas. Ahora se investigan los motivos por los que decidieron escapar. Las menores se fugaron el sábado de la casa hogar Gertrudis Bocanegra, localizada en la colonia Lázaro Cárdenas de Morelia, después del desayuno. La mayoría lo hizo en pijama. El día viernes en la noche, después de terminar una actividad con el personal que está bajo su cuidado, les toman las llaves a las asistentes y en la mañana que salen a desayunar, las niñas abren algunas puertas, algunas salen por la azotea, otras salen por la puerta principal y se salen 25 adolescentes y adolescentes. Marcamos al 911 para solicitarle el apoyo de la policía para buscarlas. Cuando nosotros hacemos eso, la policía nos apoya a regresar a tres chicas y salen 22. La policía de Morelia montó un operativo especial para hallarlas. Conforme pasaron las horas, fueron localizadas. 14 de ellas estaban caminando solas en calles de la colonia J. Mujica, a menos de 4 kilómetros de la casa hogar. Estaban en buenas condiciones de salud, estaban espantadas, estaban renuentes a que la policía tuviera contacto con ellas. Más tarde, las otras adolescentes regresaron por su cuenta. Yo creo que pasa más por el lado de la travesura y por el lado de que a veces las manzanitas podridas, bueno, pues, jalan a las demás. 16 aproximadamente regresaron por su propio pie y otras tantas se les localizó más tarde. Solo una menor no regresó. Fue identificada como Gloria Sofía, de 15 años. Tras emitirse la alerta Amber, este lunes se tuvo información de su paradero. Y se tiene información que está con su papá. El alcalde de Morelia dijo que se investiga la fuga, pero que según las primeras declaraciones de las menores, recibían una mala atención, aunque los encargados del lugar rechazaron estos dichos. Es una casa hogar que está en manos del dígito del Estado. Las voces de esos pequeños se manifestaron en dos vertientes. Una, la mala calidad de los alimentos. Y dos, el no maltrato, pero no se sienten bien atendidos por parte de la dirección nueva. Tienen acceso a cinco comidas diarias. Desayuno, colación, comida, colación, cena. La comida es de muy buena calidad, está supervisada por un nutriólogo, una supervisión sorpresa en la que se revisó todo, infraestructura, personal, capacitación, alimentación, todo. Y la verdad es que salimos muy bien evaluados. La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una carpeta de investigación por violación al derecho de la niñez y adolescencias, consistente en omisión del deber de cuidado. En 2020, esta misma institución abrió otra investigación por cinco niñas que también se fugaron y horas después fueron localizadas.